Trataba de salir de ahí. ¡Hala, Berta! ¡Te operaron las chichis! Ah, con alt. Marcas. Márcale, güey, si puedes, ahí. Oh, esto se llama asberguilla. Está para acá arriba, creo, ¿no? Ahí te salió la marca. Sí, güey, sí, sí. Ciento, cien yardas, ¿no? Sí, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos, hacia abajo. No es tan malo, hay mucha luz aquí. Güey, ¿cómo nos encontró el otro vato tan rápido? No sé, güey. La primera parte de la mapa ha sido encontrada. Ya encontramos la primera, güey. Vamos a la segunda, güey. Ah, güey. Ah, Circus Cage, güey, dice. Va a ver, güey. Esto va a funcionar. Acá. Ahí lo marqué. ¿Salió? 300. Ese sí, hay que irnos en carro, está lejos, güey. Si hay una pistola, una shotgun ahí, güey. O nos vamos así para no hacer ruido, ¿no? Ah, un poco fácil de ver. Y me voy a salir de este lado, güey. Tons de pink F down here. Ah, la verga. Allí, vea dónde está él, güey. Hay un chingo de frasquitos de los rosas, güey. Para subir la de esa madrola, güey. Eh, ahí voy, ahí voy. Ok, ok. A veces no me empiezan a salir los pinches esqueletos. Eran gordos. Ah, la verga, güey. Ya me están llegando acá, güey. Ahí vamos, ahí vamos. Vierta me sacó un pedo, güey, ese, güey. Es acá, güey, donde la marcaron. Sí, güey. Ahí yo marqué. Así ya. Sí, ya, de hecho, ya estoy ahí. Qué verga. Oh, calma toda la banda, güey, este, güey. Aquí está, güey. La verga, me salió uno en chingo. Ah, ok. Porque está en Demonic Treehouse, güey. Demonic Treehouse. Con Alzheimer's. Ahorita me ando paseando, pero los megan, güey. Los Megamans. Con cuál vas... Sí, güey. Ya voy en el 4, güey. Berta. Pero están bien difíciles, güey. ¿Dónde, aquí? A ver si a alguien le interesa la sierra, güey. No han encontrado la sierra, güey. Ya, 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 ya. ¡Ah, ya, ya, ya! Ya se me dio un otro plato. No, 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 me quedé, güey. No, güey. No, 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 no. Son un verguero, güey. Ya los encontró, pues, güey. Ya me estás haciendo cagada, güey. Berta, estoy bien ensangrentado, la Berta, güey. Berta, güey. Ah, ya vamos por la página y la zaga, güey. Ya, 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 casi. Aquí conmigo, güey. Ahorita la voy a... Sácate, güey. La poseyeron, la poseyeron, güey. Está bien, güey. No mames, güey. Ya van a agarrar la hoja, güey. Ya la iban a agarrar. Ahí, güey, eh. Ya, ya, ya se fue, ya se fue. Oh, está curando, aquí te está curando. Aquí, cura, aquí, cura. Ahí está, se muere. Llegué, güey. Bueno, si se la va a pelar, güey. No, güey, no tengo una imagen. ¿Cómo, cómo veo la... ¿El inventario? Ah, güey. Se dio larga, ¿verdad? Sí, güey. Para la shotgun, creo. Tenemos que matar a los zombies aquí dentro del círculo, creo, güey. Para que se vaya llenando esta mamada. Ahí está. Ahí anda el pinche demonio ese, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No mames lo que se tarda en cargar esta madre. Se fueron, güey. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí, venga. Ahí está. Ahí está. ¡Mierda! Falta uno, ¿no? Ya menos se acabó. A uno, dos. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí está. A la verga, ¿dónde está el camino? Ahí está así, güey. Ah, está viendo el mapa. No, 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 no. Verga, güey. Está bien, culadísimo. Entonces nos matamos a la verga todos, ¿no? Sí, güey, yo. No, no. No fueran que este haya porque explotan a la verga. Ya, ya, ya. ¡La verga, güey! ¡La verga, güey! Ahí está. Vamos a ver, ahí está. No, 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 no. Ahí está, está peleando. ¡Ah, what the fuck! Ahí está. Salió uno, güey. No, 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 no. Atrás de ti. No, no, no. El otro, güey. Ahora se mueren en cingas. Se mueven en mutiles estos. Está curando, está curando, está curando. Ságanse para acá. Ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. Vamos, güey. ¡Aguas, aguas! ¡Te atropellan! ¡La mierda, güey! Eso sí te puede atropellar, ¿eh? Sí, güey. Sí, te hace daño. Sí, güey. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ahora sí, ya no me hace combatir a los otros perros, güey. ¡Vamos al fuego! ¿Nos tiene un mashtick? Ah, sí. ¡Draven a este fuego aquí! ¡No me siento seguro! ¡Me marco algo para la team! ¡Uy, no! Ya valió, güey. ¡Vamos a prenderle este, güey! ¡Ah, ya! Es que quieren quitarse el miedo, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, güey! ¡Esto que llevársela, güey! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bajo! ¿Con cuál se atacaba estas madres? Con la Q con la... Control, creo. Con Q, creo, o no. Q control, güey. ¡Madre! Me posseñaron, me posseñaron, me posseñaron. ¡Banchado, me posseñaron! ¡No me ponen un vaso, güey! ¡Me posseñaron! Es que tú no te oyes, güey. El grófuro aquí en el juego, güey. ¡Mierda, güey! ¡Ya, ya, 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 ya está! Yo ando aquí limpiando mobs, güey. La neta, ustedes denle, güey. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Falta un poquito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, güey! ¡Tienvenselo, güey! ¡Tienvenselo! ¡Previvanme! ¡No se enqueran! ¡Oh, se cura, güey! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, güey? Ahí salgo en el mapa, ¿no, güey? No te veo, güey. No te veo, güey, no te veo. ¿Y cómo marcarme, güey? Mira, ¿dónde estás? A tu izquierda, güey. Estoy como yendo hacia el bosque, güey. A mi izquierda, la verga. Para el otro lado, para el otro lado. Atrás de ti, atrás de ti. No, no, a tu izquierda hay un caminito, güey. Pasa ese caminito, güey. Pate, pate. Caminito, caminito, a la puta, no te veo. No, 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 para el otro lado, güey, a tu izquierda. ¿Aca? ¡Drecha, güey! ¡Ándale! ¡Ahí, ahí! ¡Pas derechito, ahí! A tu izquierda, ahí, ahí, ahí. No, mami, ya te fuiste. Me viene la pinche gorda, güey. ¡No te veo! Ahí estás casi pasándome, güey. A tu izquierda, ahí, ahí hay uno... Güey, ¿cómo te digo? Ni voy a decirte lo del pinche árbol. ¡No puedo, güey! ¡No puedo! Güey, what the fuck? El amor del tronco amarillo ahí tiene un lado, güey. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer? ¡No, güey! Keep ricklin' around, ésta la mano. She's not paying attention to the bunker. Tryna keep it that way. Nooo 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 No, 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 no Matar los demás, güey No, ya vale verga A huevo, ganamos Ganamos, güey Si, güey, ganamos, güey Que hombre, madame Carreadota A huevo, güey Eso, chingudo A huevo, ganamos Ahí está el MVP Super Cotto No, no, no Es una imagen, güey En esta, güey